Se trata de un modelo de traducción de voz a texto que será compatible con casi 100 idiomas. Meta anunció que presentará Sinless M4T, la tecnología que busca reducir las limitaciones lingüísticas y permitir el entendimiento simultáneo. Según se ha dado a conocer el lanzamiento de este modelo, estará enfocado en los desarrolladores, ya que la licencia permitirá a los expertos colaborar y mejorar el modelo de comunicación. Una característica del Sinless M4T es su capacidad para identificar el code switching, un fenómeno lingüístico en el que los hablantes cambian entre dos o más idiomas en una sola oración. A diferencia de modelos de traducción anteriores que dividían el proceso de traducción entre sistemas variados, éste realiza la tarea completa de traducción en un solo paso, lo que representa un avance en la eficiencia y precisión en tiempo real. Otro elemento a destacar en el desarrollo de este modelo es su capacidad para identificar palabras sensibles que, según la compañía, incitan al odio, la violencia o el abuso. Lanzamiento de este nuevo sistema hace parte de los proyectos que viene mostrando la empresa en el campo de la inteligencia artificial. Christopher Guevara, Acción 10.